Mi mamá india 2933 está en falla total, eléctrica total y combustible. Pista libre de operar la lluvia sobre el hospital, mi mamá india 2933, bomberos alertados. Mi mamá india. Vectores, señoritas, vectores a la pista. La señal radar se perdió, no lo tengo, notifique rumbo ahora. Vamos, con rumbo 360, 360. Con rumbo, mire por la izquierda, 010, procedería al localizador del borde Río Negro, una milla delante del borde. Al momento usted se encuentra, correcto, le confirmo, por la izquierda con rumbo 350. Izquierda 350, señorita. Sí, correcto, usted está a 0,1 milla del borde de Río Negro. No lo tengo con la altitud, mi mamá india. 9,000 pies, señorita. Vectores, vectores. Está a 8.2 millas de la pista. Está a 8.2 millas de la pista. Gracias por ver el video.